como para provocarme, como para callarme, como para hacerme sentir mal y de pronto los últimos días dio este giro, ¿no? donde ahora trata de ser protector y escucharme, entonces a mí la gente hipócrita, jefa, no me gusta ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos la nominación de Tali, ella comenta que le da un punto a Fernando Lozada y que le gustaría darle dos, pero los dos se los dio a Leslie y ese punto para Fernando es porque dice que es una persona hipócrita que cuando inició la temporada andaba muy junto de Leslie, andaba haciendo team con ella y que como para tratar de hacer enojar a Tali o de provocarla entonces después, ahora que ya sí se vienen todos en contra de Tali Fernando se quiere hacer el protector, el que está cuidando a Tali, el que la aconseja cuando no es así, entonces comenta Tali que ella, la gente hipócrita, no la, este, no la tolera y por eso le da ese punto a Fernando Ah, y también dijo que hace trampa, entonces ya veremos en donde hace trampa y le da dos puntos a Leslie Comenta que porque es una chica bastante conflictiva y que evidentemente arruina la armonía de la casa y le da esos dos puntos porque definitivamente ya quiere que se vaya Y bueno, déjame saber en los comentarios qué opinas de esta nominación Sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!